Siria ha declarado que ha activado sus defensas aéreas en la capital del país, Damasco, para repeler un ataque de misiles realizado por Israel a última hora del domingo. La Agencia Estatal de Medios de Siria ha informado que la mayoría de los misiles fueron derribados antes de alcanzar sus objetivos en la ciudad. No han mencionado la existencia de ninguna víctima. Israel ha lanzado cientos de ataques contra objetivos militares en Siria vinculados con Irán a lo largo de los últimos años. Sin embargo, no acostumbra a reconocer este tipo de operaciones. Esta acción militar ha tenido lugar después de que Estados Unidos atacase a fuerzas iraquíes el jueves para contrarrestar al ISIS en Siria.